A plenaria de la Asamblea Departamental fue presentado el proyecto de Ordenanza 004 relacionado con la conmemoración de los 450 años de Fundación de Ocaña. La iniciativa buscaba que se aprobaran obras para el municipio en su conmemoración. El documento fue enviado entonces a la Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Asistencia Social, Beneficencia, Deporte, Cultura, Recreación, Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Comunitario y Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual adelantó el primer debate el pasado martes. En el desarrollo de la sesión se pidieron conceptos jurídicos y financieros, cuyos resultados fueron presentados en la sesión del miércoles en segundo debate. La diputada Milena Calderón, quien estuvo como invitada por ser la ponente del proyecto, al ver que la comisión iba a votar de forma negativa, uno de los artículos se opuso considerando como injusto que Ocaña no tenga el realce que se merece por su historia, tradición y cultura. Para la cual ellos iban a votar de manera negativa este artículo que era, de obras materiales. ¿Qué se tenía previsto en el proyecto de ordenanza? Se tenía obviamente la conmemoración el 14 de diciembre de este año con la asamblea del señor gobernador. También se tenían unos encuentros nacionales, departamentales, municipales de actividades culturales. También el realce, la exaltación de la gente se ha marcado historia durante los 450 años de Ocaña, tanto personalidades como entidades. El artículo quinto rechazado por los miembros de la comisión hacía referencia a la realización de tres obras materiales de gran impacto. Una de ellas era el tema de movilidad, como él lo plasmó dentro de sus 120 ideas en su libro, para la cual él lo tiene previsto dentro de su plan de desarrollo a nivel departamental para trabajar por el municipio de Ocaña. El otro proyecto era un centro agroindustrial para nuestro municipio y el sendero del agua de la Virgen. Esos eran los tres proyectos, pero como en vista de que la Comisión Segunda iba a votar de manera negativa, porque según ellos iba a involucrar o no el tema del presupuesto, entonces ellos iban a votar de manera negativa. Entonces, por eso, obviamente, para que no pasara como un saludo a la bandera, tomé la decisión de que se hiciera el retiro de este proyecto de ordenanza. La diputada espera que sea el gobernador quien tome la iniciativa y se dé una nueva oportunidad para que saquen adelante las propuestas. De la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental hacen parte los diputados Luis Alfonso Mejía Núñez, Juan Carlos García Herreros, Rubi Alejandra Chacón Camargo, Emerson Meneses González y José Gregorio Correa Yañez. La participación de la Gobernación de Norte de Santander para los 450 años de Ocaña por ahora está embolatada y será el mandatario seccional quien pueda lanzarle un salvavidas a esas obras.